hola amigos qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien ustedes por acá es sábado 7 de febrero del 2018 y aquí empezando el día ahorita aquí estoy pero aquí echándole ganas a la vida y que me quería disculpar con ustedes porque no les he podido grabarles vídeos bueno ahí tengo unos vídeos pero no he tenido tiempo de editar y subirles pero espero que este vídeo lo voy a subir hoy o mañana y pues nada acompáñenos en este lindo día a ver qué tanto voy a hacer este día pero creo que no va a ser tantas cosas pero yo intentaré intentaré grabarles qué tanto voy a hacer este tiempo y ahorita vamos por una pizza no sé qué voy a ordenar pero ahorita va a ser en la pizzería dominos y ustedes van a estar conmigo a ver qué tanto voy a hacer y espero que ustedes se encuentren muy bien ahorita empezando a grabarles y acompáñenme amigos les quiero mostrar en dónde trabajo porque acá ves hice un en vivo pero no salió tan bien pero quizás no voy a grabar adentro pero por fuera ya no del edificio y ahorita les voy a mostrar aquí estoy en pan beach ven ese edificio pues ahí no trabajo yo y mire así se llama la la calle donde estoy ya llegamos a domino y aquí no puedo grabarles o sea sí puedo grabarles pero aquí no no se puede ver dónde está el edificio de yo trabajo pero voy a ordenar mi comida aquí y cuando termine de ordenar no voy a comer aquí voy a comer cerca del lago por allá y les voy a mostrar creo que ahí se va a ver más o menos dónde está yo creo que ahí oh my gosh vamos a ver si no ve si no despierta o no com y ok y y ah y ah ah y y Aquí están los edificios donde yo trabajo, es esta y la otra también, pero en la otra yo no trabajo en esta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Chiquen pollo. Gracias. 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 Gracias.